De hecho también aquí es que al 1521 pide la activación de la unidad militar de emergencias, el gobierno activa la unidad militar de emergencias y efectivamente a partir de ese momento es como si todas las fuerzas armadas estuvieran activadas, porque la UME se crea para ser elemento de primera intervención y para ser la unidad para canalizar todo el apoyo de las fuerzas armadas. Entonces la UME mira cuáles son las capacidades que han de falta, ingenieros de apoyo logístico, se lo pasa, lo coordina con la dirección de la emergencia, en este caso autonómica y se le pide al Estado Mayor de la Defensa, al Ministerio de Defensa y se generan las unidades, no estamos hablando de 500 o 1.000, estamos hablando de todo lo que sea necesario. Y eso se podría haber hecho desde las 1521 del día de hoy. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso. Ya hemos visto lo que está pasando en España, amigos. La UME fue avisada a las 15.23 horas. ¿Qué significa eso? Pues que se tenía que haber activado todo el ejército. Y era la misma UME la que tendría que haber hablado con el jefe mayor y haber activado todos los ejércitos o toda la gente que fuera necesaria. Lo ha dicho el Teniente General que creó la UME. Así funciona la UME. Por eso luego vamos a ver al nuevo Simón. ¿Se acuerdan de Simón cuando la pandemia? Fernando Simón, que decía que tenía un comité de expertos, decía que iban a morir de COVID entre 5 y 10. Pues se le han puesto otro, a un 12 botas al estilo socialista. Lo único que tienes que ser para estar en ese puesto es ser un gusano arrastrado para que te den un puestecito. Eso sí, no tienes que tener ni ética ni moral. Pero para no tener ni ética ni moral, amigos, es lo de Pedro Sechiz. Hemos pasado de que si quieren ayuda que me la pidan a si quieren ayuda que me aprueben los presupuestos. La infamia moral de este señor no tiene límites. Cada día lo supera más y más y más y más. O sea, sí. Ahora para que lleguen las ayudas a Valencia hay que aprobarle los presupuestos para que siga gobernando con terroristas, con golpistas, con prófugos, con comunistas y con sanchistas, que yo creo que es la peor, la peor de todos. En definitiva, lo de Pedro Sánchez, amigos, es increíble, no tiene límites. Vamos a escucharlo. Desde el punto de vista económico, efectivamente, estamos hablando de cifras muy importantes. Muy importantes. Para que se hagan una idea, en este primer Real Decreto de Ley estamos hablando ya de 10.600 millones de euros. Son muchos recursos económicos a los que vendrán otros muchos que vamos a tener que pedir a las instituciones comunitarias, otros que vamos a tener que desembolsar de nuestras cuentas públicas y, por tanto, eso nos va a tener que hacer revisar, pues, lógicamente, el impacto que va a tener sobre el déficit público, la deuda pública y, evidentemente, el encontrar los vehículos más eficaces y más ágiles posible en el marco de los presupuestos para poder llegar cuanto antes a dar la respuesta más eficaz y equitativa posible. Y, por supuesto, necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta dana y las terribles tragedias que está acarreando en todos los ámbitos, desde el punto de vista vital, humano, económico, sectorial, desde el punto de vista social, pues, es evidente que el Gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión, esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Y, por tanto, vamos a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario para atender las realidades de cada uno de los colectivos sociales, de cada uno de los territorios, singularmente, de aquellas comunidades autónomas, principalmente, de la Comunidad Valenciana, que se ve afectado por esta terrible tragedia climática. Y, efectivamente, pediremos el apoyo, espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos, hoy aún más necesarios que ayer. Pues ahí lo tienen, amigos. Entonces, este hombre no tiene vivir. Si quieren ayuda, que me la pidan. Si quieren ayuda, que me aprueben los presupuestos. Es este de la cancha. Y es que, amigos, lo contábamos ayer. Cómo tenía preparado su 11-M. Él quería su 11-M para echar toda la culpa a Manzón, que, por cierto, la verdad que Manzón hay que tratarle de comer aparte, pero él quería su 11-M. ¿Qué es lo que le ha pasado? Que se le ha ido de las manos. Quería echar toda la culpa a Manzón, a Manzón, a Manzón, y ahora se está demostrando, no solo que cuando se llama la UME, es la UME la que activa ya todo el mecanismo del ejército, sino se está sabiendo claramente que la AMET, pues en un tuit que salió, que ayer lo sacamos aquí, pues hasta las 6 de la tarde decía que iban a acabar las lluvias a las 6 de la tarde. Y es que la Confederación Hidrológica habla de que tenían datos 6 horas antes de que habían aumentado los caces de los ríos, atención, en un 2.000% en uno, en otro en un 4.000%, en otro en un 10.000%. Y, ojo, atención lo del barranco del pollo, porque esto ya es brutal, luego lo veremos, amigos. No solo estaban dando datos de que había 120 litros cúbicos por metro cuadrado y pasaron de esos 120 litros de golpe, a no dar ninguna información de esta confederación, pasaron directamente a 1.600 litros, cuatro veces lo que lleva el río Ebro. Y es ese organismo, dependiente de Teresa Rivera, la que podía haber dado la voz de alarma. No dio la voz de alarma. ¿Por qué? Y, además, en esas circunstancias se dedican a mandar e-mails. No, señores. Ustedes ya sabían que los ríos estaban desbordando, que los cauces no eran normales. Sin embargo, la información que iban transmitiendo era otra. Es desde el minuto uno, amigos, han querido, han querido aguar, han abandonado Valencia con el fin político. Y luego también lo vamos a ver, porque es que lo dice en unas notas la ministra de Igualdad, Lata Redondo, la lacalla de Puente, que ha publicado un tuit, que es lamentable, diciendo a las claras que es el momento, que tenemos que aprovechar este momento, que tenemos un plan y que es nuestro momento para acabar con esto. Es increíble esta gente, amigos. Son gente mala. Que utiliza el mal, la desgracia de los demás, para hacer política. Y miren lo que ha pasado en Requena. Directamente una moción de censura. Anda que han esperado a que se solucione todo esto. Moción de censura y se pone a gobernar el partido socialista. Esto es esta gente. A ver si despertamos ya. Y lo que falta por ver. Lo que falta por ver. Porque veremos cosas que nos harán helar la sangre. Y hablábamos del nuevo Fernando Simón. Pues han puesto al nuevo Torcebotas. A un sicario de tercera, que han puesto ahí, para que hable con los medios, el responsable de la UME. Y dice que, claro, que fue un mazón el que no pidió la UME. Que no les pidió ayuda. Han visto el vídeo de inicio. Lo que dice el creador de la UME. A las 15.23 se llamó a la UME. Y se tenía que haber desplegado la UME. Y la UME tendría, en función de la situación, es la que tiene que pedir recursos al Ministerio de Defensa. No la Comunidad Valenciana pedir 500, 2.000. No, no, no. Cuando ya se llama el Ejército, es el Ejército el que tiene que pedir al Ministerio de Defensa el despliegue en función de las necesidades. Pero aquí tenemos al nuevo Fernando Simón, amigos. Ha nacido una estrella. Un nuevo payaso que no tiene gracia. Escúchenlo. Quería también apuntar, seguro que lo saben, que la situación operativa 2 implica que es la comunidad autónoma quien dirige la emergencia. Y que en ese momento todas las herramientas del Estado, repito, se ponen a su servicio. Y es lo que ya se ha hecho desde el primer momento. Las Fuerzas Armadas, y quiero insistir, habiendo estudiado la situación, se preparó, se alertó, ganó tiempo. Llegar tarde no sirve de nada. Hay que anticiparse. Lo hicimos y entramos cuando recibimos la correspondiente autorización. Estos procesos llevan su tiempo. No crean ustedes que esto es automático. Son decisiones importantes. Y el despliegue de medios, la coordinación de actores, no es fácil. Y por último, quería recalcar que las Fuerzas Armadas, repito, estamos con todos los afectados. No solo anímicamente, sino físicamente. Pues ahí lo tenemos, amigos. Ahí lo tenemos a este señor. Pues, lógicamente, dice, las Fuerzas Armadas están con todos los afectados, pero tú no. Tú estás con Pedro Solensis. Porque, efectivamente, efectivamente, lógicamente, se pide a la UME. La UME tiene que pedir los efectivos que sean necesarios. Esa es la activación. No tiene más historia. Todo lo demás es un cuento macabro de la prensa gubernamental que dice que no se pidió a la UME, que se pidió tarde, etcétera, etcétera. Igual de que no se dio la emergencia. ¿Cómo se va a dar la emergencia? Si los organismos que tienen que dar información para esa emergencia, no. No existían. O sea, no dieron la información, la dieron tarde. Esto igual. Replegaron al ejército tarde. Hasta el punto que Su Majestad el Rey tuvo que salir y decir que llevaba a la Guardia Real. Porque nadie movía un dedo. Hasta el punto que hubo una reunión entre Pedro Sánchez y el señor, Su Majestad el Rey, y le dijo abiertamente que movilizara ya al ejército, que se dejara de bromitas. Y es que luego hablaremos de la fricción entre Zarzuela y Moncloa. Esto es brutal. Pero quiero hacer un repaso de cómo están las cosas en Valencia. Hay una cosa extrañísima. En su momento hablaban de 2.500 desaparecidos. Curiosamente, gracias a Dios, se ha parado la cifra de muertos. Pero lo cierto es que de golpe por razo de 2.500 desaparecidos parece que no hay desaparecidos y que no hay más muertos. Ojalá sea así. Pero teniendo a este gobierno es capaz de ocultarnos los datos y ocultarnos la verdad. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Se cumple una semana desde que la Dana arrasara Valencia, dejando hasta el momento 215 víctimas mortales, 211 de ellas en la comunidad valenciana y con la cifra de desaparecidos aún por confirmar. Una semana en la que hemos visto imágenes devastadoras, pueblos destruidos, compa y porta como zona cero de esta desolación, pero también imágenes para la esperanza, con el pueblo volcándose en ayudar a los afectados por esta tragedia. La crispación también ha sido parte de estos siete días, con enfrentamientos entre las distintas administraciones, dirimiendo por qué las alertas no avisaron a tiempo y por qué la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad tardó en llegar. Una tensión que estallaba en la visita a pa y porta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, los reyes, Felipe VI y Leticia, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con gritos, insultos y lanzamiento de barro y de otros objetos durante su recorrido por las calles de la localidad. Este martes, una semana después, el gobierno declara la zona como catastrófica, la primera medida de un decreto ley con ayudas económicas, laborales y fiscales para los afectados por la DANA, que, según datos preliminares, ha causado unos daños en infraestructuras cifrados en 2.600 millones. Pues ahí lo tienen ustedes, amigos. Pedro Sánchez ha prometido de nuevo el oro y el moro, al final, les va a dejar el moro a los valencianos. Y si no, pregúnteselo a los de las inundaciones de Mallorca o del volcán de La Palma. Promete, promete y nunca llega a las ayudas. Esa es la realidad. Pero la realidad es que tenemos a la población de Valencia en la calle que no pueden entrar en sus casas y tenemos a miles y miles de ilegales que están, tienen ayudas, le dan su sueldecito y están viviendo en hoteles de cuatro estrellas. Esa es la diferencia. Cómo Sánchez trata a su pueblo y cómo trata a los que vienen de forma ilegal. En definitiva, amigos, vamos a ver momentos muy difíciles para todo Valencia. Los partidos políticos quieren bajar el tono porque creen que la población se puede mover, la población estamos hartas, estamos hartas de tanta mentira, de tanta infamia, de tanta inutilidad. Ahora viene con el cambio climático, que el cambio climático mata a Sánchez, que no mata el cambio climático, que mata a los políticos inútiles y sin y sin vergüenzas. Los políticos que no limpian los cauces del río, los políticos que no drenan los ríos, los políticos que no hacen obras para encauzar esos ríos. Esos son los que matan y matan los políticos que meten el AMET a una enchufada de ábalos y que luego de la Confederación Hidrológica del Júcar no son capaces de dar la información porque meten a inútiles profesionales. Esos son los que matan los que han matado la población y luego matan los políticos matan los políticos que no despliegan al ejército cuando tienen que desplegarlo y que utilizan un desastre como el que estamos viendo para intentar atacar al contrario. Esos son los que mata Sánchez. El cambio climático no mata matan esos políticos siempre ha habido danas en Valencia en el año 81 vivió cuatro veces más. El cambio climático ha existido toda la vida y para eso se hizo el plan sureste por eso Franco hizo sacó el Turia fuera de la ciudad si no hubiera sacado el Turia fuera de la ciudad hubiera habido 50.000 muertos porque se hubiera inundado todo Valencia y luego el Chimo Pus y los catalanistas y los comunistas decían que nos han quitado el cauce del Turia vamos a recuperarlo esos son los políticos que matan señores despierten ya esos son los políticos que matan y hoy tenemos un programa súper especial porque además hay elecciones en Estados Unidos el mundo necesita a Donald Trump el mundo se la juega ante Kamala Harris en unas elecciones que según las casas de apuestas ganaría Donald Trump con un 65% pero estamos viendo que el estado profundo norteamericano es capaz de todo ya hay máquinas de votación que no funcionan como deben y ya vimos lo que pasó en el 2020 y además con el sistema electoral que tienen en Estados Unidos que es un auténtico desastre puede pasar cualquier cosa porque si hay un sitio para dar pucherazos y es fácil es en los Estados Unidos de América amigos más fácil que aquí en España y como siempre les digo me quieren acompañar en esta lucha contra el eje del mal pues con nosotros con nosotros estarán los mejores con nosotros estará Fran Trejo contra Fran Trejo también tenemos a Fran Simón Sergio Cebolla estará hoy con todos nosotros en este Sevilla el mañico de moda el señor Fernando Sancho nuestro perito el señor Araujo y también estará nuestra querida Meibor Petit pues ahí tenemos amigos en primer lugar de nuevo dedicar este a esa semana después del desastre de la DAN en Valencia como siempre todos estos programas lo vamos a dedicar a los hermanos valencianos a toda esa gente que está sufriendo y decirles que no les vamos a abandonar dentro de 10 días verán que los grandes medios dejarán de hablar de Valencia aquí no les vamos a abandonar vamos a estar con ustedes todo el tiempo que sea necesario hasta que ustedes recuperen la normalidad ya se lo digo recordarles donde nos pueden ver TTT de Madrid de Guadalajara también nos pueden ver en la TTT de Galicia Aragón Valencia Murcia Islas Canarias Sevilla también pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil estables televisores inteligentes si no tienen un televisor inteligente cómprense un 5TV compatible con Amazon Google o Xiaomi recuerden que los Estados Unidos de América pueden ver a través de la plataforma Roku y las cableras en Hispanoamérica por medio de nuestra televisión hermana TV Libertad y como siempre en YouTube un fuerte abrazo a Mari Carmen y todos sus guerreros de la libertad y pueden mandarnos sus mensajes al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673 manden sus mensajes amigos sobre todo todos los amigos de Valencia que iremos poco a poco pues poniendo lo que podamos en este programa porque son avalanchas desde aquí darles las gracias a todos ustedes porque seguimos siendo tendencia en YouTube durante cuatro días uno de los programas de los vídeos ha sido tendencia en YouTube y alcanzando cifras millonarias en TikTok vídeos que alcanzan cifras de dos millones y medio de visitas y en YouTube casi un millón de visitas en definitiva darles las gracias por seguirnos cada día más somos más los guerreros de la libertad y vamos a empezar vamos a empezar amigos porque lo que ha pasado hoy es de Aurora Boreal y perdóname que repita esta palabra porque es que es increíble le han pillado hoy a la Chiricagua a la ministra de Igualdad un tuit con notas donde decía cosas como el siguiente el negacionismo climático mata y es nuestro momento decía también dogmatismo climático y tenemos un plan y sobre todo una palabra es nuestro momento así lo han visto lo de la DAN al Partido Socialista Obrero Español lo llevo diciendo han visto un nuevo 11M Sánchez ha visto un nuevo 11M era su 11M y por eso amigos no solo dio la información que tenía que dar para que se desataran todas las alertas no lo hizo sus organismos no lo hicieron culpable número 1 sino no ha declarado el estado de alarma no lo ha declarado para cocer vivito y coloreando al señor Mazón que tendría que haber pedido desde el minuto 1 de estado de alarma y luego estamos viendo como están llegando la ayuda cuenta gotas para que la situación en la zona una zona que quiere castigar pues se vuelva cada día más en contra del adversario político y eso lo dice la Chiricagua la ministra de igualdad tenemos un plan tenemos un plan y es cocer al señor Mazón en agua caliente para echar al pueblo contra él hacerle responsable pero si hoy ha habido manifestaciones en Barcelona y en algunas zonas de España contra en la sede del PP contra el señor Mazón si claro que ha tenido un plan si ven las redes sociales como lo intentan manipular si ven los medios de comunicación como lo intentan manipular y yo y Sánchez ya estaba hablando de que el cambio climático mata y aquí tenemos la prueba luego lo veremos luego lo veremos dogmatismo climático como han metido a este zurullo del cambio climático del cambio climático que hay una emergencia climática o sea para Sánchez la dama es una emergencia climática pues si es una emergencia climática ¿por qué no declaras el estado de alarma? si es que son incongruentes en sí mismos si hay una emergencia climática ¿por qué no declaras el estado de alarma? porque no hay ahora mismo una emergencia climática lo que hay es una emergencia humana Sánchez una emergencia humana y tú el drama de esta gente lo estás multiplicando por 50 porque eres incapaz de tomar el mando y de ayudarles como Dios manda has prometido 10.000 millones eso no es nada eso es calderilla dice y ahora me tienen que aprobar los presupuestos si quieres la ayuda vete vete por donde te has ido hombre ya vete a parla ya sabes a qué y esto ya es el colmo pero este tipo ¿qué se cree? ¿que somos imbéciles? de nuevo utilizando el drama para que le apruebe los presupuestos no es que el déficit pero claro ¿pero qué haces gastándote 100.000 millones de euros todos los años en chiringuitos y en chiricaguas y en políticas de igualdad? ahora no tenemos dinero para la gente que lo necesita y esa es la realidad amigos y es que ahora van a atacar día y noche a todos aquellos que no es que nos digamos que no hay cambio climático toda la vida ha habido cambio climático toda la vida si hay petróleo en el polo norte quiere decir que había una selva tropical fíjense si no ha habido cambios climáticos pero claro decir que lo de la dana que cada 50 años hay una dama de estas características en Valencia y hay un registro histórico es por el cambio climático no no son por políticos infames traidores por políticos que tienen las manos manchadas de sangre esos son los que matan los que no avisan a tiempo los que meten a enchufados y a inútiles que no son capaces de mandar la información a tiempo para que la gente estuviera a reguardar su casa los que luego pasa el drama y lo utilizan políticamente para ganar las selecciones y para cocer al contrario político esos son los que tienen las manos manchadas de sangre Sánchez no el cambio climático ni la emergencia climática que tontería es esa la emergencia es del señor valenciano que ha perdido su casa su coche su negocio su trabajo del empresario que se ha quedado sin nada esa es la emergencia deja ya de demagogia cutre de esta demagogia que es la que mata esa sí es la que mata y desgraciadamente ha matado a muchos compatriotas y a muchos valencianos y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados pues vamos a seguir amigos porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles hoy y la verdad que tenemos un auténtico programón que no se lo pueden perder porque están saliendo informaciones que marcan que acusan directamente al gobierno de España pero miren lo que ha dicho Sánchez ya se lo hemos alentado ante sanitorial dice la noticia Sánchez aprovecha la dana para condicionar las ayudas en Valencia a unos nuevos presupuestos tenemos al otro lado Sky a nuestro querido Luis Lozada buenas noches don Luis ¿cómo está usted? ¿qué tal? muy buenas noches Jesús Sánchez encantado hemos visto infamias de Sánchez primero decía que si quieren ayuda que la pidan y ahora que si quieren ayudas que me aprueben los presupuestos esto ya es lo último de lo último es el chantaje es que yo creo que les han pillado con el carrito del helado con esas notas de la ministra de Igualdad es su momento era el momento para aprobarlos ahora tiene una herramienta para chantajear al Partido Popular y aprobar presupuestos y luego ya si acaso prologarlos al año siguiente pero lo que está lanzando el mensaje que he lanzado de manera clarísima ha sido hay un despliegue de ayudas espectacular si ustedes la quieren aprueben los presupuestos y si no pues lamentablemente yo no tengo margen de maniobra para poder hacerlo él sabe perfectamente que el margen de maniobra es perfectamente discrecional de hecho hemos contado en Distrito Televisión como se ha incrementado el gasto fuera de presupuesto en 25.000 millones de euros este año y no ha pasado nada porque y como todos los martes en Consejo de Ministros se aprueban gastos compromisos de gasto para ejercicios futuros y no pasa nada y como se aprueban por vía real decreto y no pasa nada y como existe un fondo de contingencia que se podía haber utilizado desde el pasado miércoles y y y y y y se ha tenido que esperar hasta ahora que quiero decir que por supuesto que lo lo suyo es aprobar vía presupuestos pero que lo que ha verbalizado el presidente del gobierno ha sido un absoluto chantaje porque por debajo de la mesa ha aprobado lo que le da la gana la revalorización de las pensiones el incremento de sueldo de los funcionarios todo eso sin tener presupuesto luego puede hacer un plan Valencia sin presupuesto claro que puede lo que pasa es que lo que está haciendo es un chantaje en toda regla y la lanzó el mensaje al Partido Popular o me aprueba los presupuestos o no va a haber ayuda para los valencianos gobernados por el Partido Popular eso es lo que ha dicho y eso es una indignidad casi casi del nivel de si necesitan ayuda que va a pedir le quiero preguntar otra cosa que es importante dice que Sánchez hoy ha hablado de emergencia climática sin embargo no habla de emergencia nacional que sería la palabra adecuada dice la noticia que el gobierno no decreta la emergencia nacional pese al mayor desastre natural en la historia reciente señor Lozada ¿por qué Sánchez no decreta la emergencia nacional? ¿por qué no decreta el estado de alarma? ¿qué intenta hacer detrás de esas acciones? Bueno es lo que ha verbalizado es que creen la cogobernanza que con el COVID ya se puso de manifiesto que la relación entre las comunidades era lo más adecuado y que además las comunidades autónomas también son estado y que por lo tanto no es necesario pero realmente todo eso no es más que un bla 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 una verborrea que no lleva a ningún lado realmente ¿por qué no decreta un estado de emergencia cuando hay una emergencia? porque si esto no es una emergencia ¿qué es una emergencia? yo creo que eso es absolutamente clarísimo ¿no? y la razón es muy clara y la ha planteado usted antes lo que está planteando es yo voy a esperar a que Mazón se cueza en su incompetencia voy a entregar las ayudas con cuenta gotas y cuando se cueza en su incompetencia no solamente lanzar el mensaje de que Mazón es responsable sino de que el Partido Popular que tanto presume de buena gestión ha sido incapaz de solucionar la crisis y aquí llega yo aquí llegó yo a solucionar el problema ese es el mensaje que está lanzando pero eso es una políticamente quizás tiene un sentido y de punto de vista de cálculo electoral puede que sea razonable pero de punto de vista humano y de sensibilidad es absolutamente inaceptable fíjese el contraste entre una Isabel Díaz Ayuso que se rompe hoy se rompe a llorar porque ya no sabe qué más hacer porque lleva toda la noche pensando en cómo puede ayudar en qué más medios puede enviar a Valencia está viendo las imágenes de gente que lo ha perdido todo que ha perdido al familiar a un amigo que a lo mejor están enterrados en un garaje y todavía no han salido en fin y con miles de negocios que son absolutamente incapaces de levantar la persiana durante semanas y a saber si son capaces de levantarla frente a una persona con sensibilidad que ve esa desgracia y está pensando cómo poder salir adelante a una persona que ve la desgracia y piensa cómo puedo sacarle rédito es que es de una indignidad alucinante y es lo que está planteando cómo voy a sacar rédito político voy a colocarle contra la esquina voy a forzar su fracaso político y cuando haya fracasado y esté ya en el suelo humillado suficientemente en su incapacidad política entonces llegaré yo y diré soy el salvador y eso es de una de una indignidad alucinante pues señor don Luis Lozada como siempre un placer tenerle aquí y recordar que todos los domingos a las 10 aquí en Distrito de Televisión pueden ver el programa con España a vueltas y además va a venir con las últimas novedades de la dana y seguramente que alguna que otra exclusiva un fuerte abrazo don Luis un abrazo y vamos a seguir y vamos a seguir porque atención lo que llega en estos momentos tenemos con nosotros nuestro querido Fran Simón buenas noches don Fran ¿cómo está usted? pues no muy bien la verdad Jesús Ángel no tengo no tengo el ánimo muy subido de verdad con todo lo que está pasando en mi país con todo lo que están sufriendo los valencianos desde aquí quiero mandar un abrazo a todos a los que han perdido a alguien a los que han perdido y les ha destrozado la vida y sobre todo a los voluntarios a esa gente que ha acogido y se va allí a ayudar y a los demás que les den no quiero saludarles ¿qué opina de presupuestos a cambio de ayuda? bueno primero son medidas estúpidas de un ser estúpido que no sabe absolutamente nada o parece ser que no sabe absolutamente nada de cómo funciona la economía presupuestos a cambio de ayudas vale lo que está diciendo este señor es señores ustedes les voy a dar un préstamo un préstamo a ICO pero ¿qué narices préstamo? ¿por qué no haces las cosas bien como Dios manda una vez en tu vida tener vergüenza ¿por qué estás condicionando dinero a que te aprueben unos presupuestos que son unos presupuestos infames esto es muy fácil coge un cheque de 30 40 o 50 mil euros que podemos darlo los españoles podemos darlo y dáselo a cada uno de los afectados punto uno punto dos todos al paro todos los afectados al paro y que es el paro quien se encargue de ellos durante tres o cuatro meses punto tres que no se cotice por ellos ninguno de los empresarios a los cuales no puede dar trabajar punto cuatro excepción de impuestos pero ya a todos los empresarios y a todos los trabajadores que estén afectados por la dana de aquí hasta marzo y a ver qué pasa siguiente punto ya a ponerse a trabajar las aseguradoras o la aseguradora del estado que es lo que tiene que hacer ¿vale? para que les lleguen las ayudas lo antes posible porque no les va a devolver el valor de su coche les va a devolver un porcentaje del valor de su coche de su casa de sus muebles todo lo demás es mentira lo que les están contando siguiente ¿qué es eso de préstamo ICO? ¿por qué préstamo? yo no quiero que me prestan nada quiero ayudas directas a los empresarios quiero que se les quite todos los impuestos que tengan a todos los afectados por la dana así de fácil y que mañana tengan un cheque ingresado en su banco es muy fácil de hacer Hacienda somos todos y Hacienda lo sabe Hacienda sabe quién está qué número de cuenta tienen lo saben perfectamente no se equivoquen que no les que no les digan nada todas esas medidas son medidas que necesitamos y luego por último todos los responsables de esto todos y cada uno de los responsables de esto han sido todos los gobiernos que han permitido sabiendo que no debería de construirse ahí todos los que han permitido que se construya una sola casa en estos sitios ¿por qué quieren que sigamos volviendo a construir en estos sitios? prohíbanlo así de fácil no se puede construir en estos sitios ya hemos oído antes a Jesús Ángel decir que esto no es de ahora esto es histórico ¿por qué lo dejan? son ustedes una panda de incompetentes el sistema no funciona y vuelvo a decir muchas gracias a todos aquellos que se cogen y se van allí a ayudar y no a las ONGs estas de palo que lo único que hacen es vivir de nuestros impuestos para no llegar a nadie que es una vergüenza o es que alguno de ustedes ha visto algún damnificado de la dana con una mantita roja de la Cruz Roja sin ir más lejos pues vamos a seguir amigos con esta noticia que habla de que Moncloa se escuda en un fallido precedente con Ayuso para no declarar la emergencia atención dice la noticia que el gobierno se pone en movimiento tras seis días de inacción en la catástrofe natural de Valencia dice el baño de realidad de Paiporta ha expoliado las consecuencias de las administraciones y ha servido para que el ejecutivo constituyera este lunes los cinco grupos de trabajo que solicitó el presidente de la Generalidad de Valenciana cinco grupos que lo solicitó hace seis días y no lo han hecho fuentes fundamentales consultadas descartan tajantemente que el gobierno de Sánchez vaya a asumir el mando del operativo de seguridad declarando el estado de emergencia de la región tal y como ha pedido el presidente PP Alberto Núñez Feijó una declaración que suplitaría a Carlos Mazón como director de la emergencia el ministro del interior Fernando Galén de Malasca fue explícito este lunes en una entrevista en televisión española pero al parecer según fuentes de Moncloa es prudente es prueba del compromiso del gobierno y además se están escudando en un intento fallido cuyo precisamente es lo tenemos con Ayuso ¿usted por qué cree que no declara el estado de emergencia? dígalo claramente pues muy sencillo primero porque Sánchez cree que tiene una oportunidad política para derrotar a un rival político le da igual a las víctimas humanas y segundo porque esto es lo más parecido a los MAPE son todos tontos y no aquí una panda de muñecos que no saben ni a qué están ni a qué juegan no saben nada pero ni sabéis nada vosotros políticos ni sabéis nada todos los que tenéis por debajo de la administración no sabéis nada ninguno o sea esto es la demostración palpable de que nos habéis metido en un sistema que ha hecho crack quebrado por todos los sitios ya no solo a nivel político a todos los que ponéis a todos los que ponéis a dedo que no son políticos están haciendo aguas por todos los lados porque no saben de nada a los que ponéis y los que enchufáis a dedo en la administración que además les tenéis como funcionarios pero qué es eso de que y voy a ser hoy duro con todo el mundo porque es así qué es eso de que el teniente general de la UME salga diciendo que es que no me dan permiso oiga usted en cuanto le dan permiso lo que tiene que hacer es ir a observar y si necesita más lo pide que se lo van a dar desde el gobierno central pero qué les está contando a la gente usted mazón a todos los que tiene usted debajo empezando por esa innoble que dijo que aquí no fuera ninguna familia a ver cadáveres por lo menos o sea les tiene que echar pero ya váyanse ya qué pasa que si se van todos los que son unos inútiles no hay nadie al mando pero es que ustedes son unos inútiles estando al mando pues vamos a hablar de pruebas aquí lo importante son las pruebas no es la emergencia climática de Sánchez no no es utilizar a la 4 o a la 6 para que intoxiquen a la población que son expertos los socialistas les gusta intoxicar con información falsa que es increíble amigos que es increíble que todavía salgan y le echen las culpas al Amazon para mí Amazon es responsable de no pedir estado de alerta de alarma es responsable pero no pudo dar la alerta cuando los organismos de Pedro Sánchez no le dieron la información y se la dieron tarde y mal vean ustedes la siguiente noticia que se lo voy a decir le va a hilar la sangre a todos ustedes le va a hilar la sangre atención el email de las 18.43 que alertó de la fatídica inundación en la rampa del pollo para su conocimiento la crecida está siendo muy rápida vamos a ver los emails que salen ahí se nos ponen en pantalla los emails ahí los tenemos amigos descenso del caudal de la rampa del pollo ese email es de la 16.13 16.13 descenso del caudal de la rampa del pollo la 16.13 valor 28.7 metros cúbicos por segundo menor de 30 metros cúbicos por segundo con tendencia a descender eso estaba diciendo la confederación hidrográfica del jucar a las 5 a las 15.50 horas eso estaba diciendo el gobierno de Pedro Sánchez a las 15.50 horas y vamos a ver el siguiente correo porque esto es increíble ahí lo tenemos el siguiente correo habla de que 1,2,3 avisos el caudal la rampa del pollo aquí directamente habla de las 18.30 ya se había multiplicado ahí lo tienen de 150 metros cúbicos por segundo a 1650 metros cúbicos metros cúbicos por segundo esto es escandaloso ustedes saben lo que significa 1650 metros cúbicos por segundo es cuatro veces el caudal del río Ebro cuatro veces el caudal del río Ebro y la confederación del Júcar hidrológica del Júcar no avisó no avisó se pasaron dos horas y media sin pasar información y diciendo que los caudales estaban bajando y luego ya mandan una y media última hora para limpiarse las manos como Poncio Mililato como Sánchez para limpiarse las manos no se limpia las manos cuando las tienen llenas de sangre no se las van a limpiar nunca no lo vamos a permitir señor Franz Simón es increíble primero que estén mandando correos cuando el Barranco de Pollo el caudal se había multiplicado a 160 a 1650 1650 metros cúbicos por segundo estamos hablando que hubo un aumento del caudal del 100 no de 100% 100 veces más grande y se callaron le dieron información falsa y equivocada y cuando tenían la información se la dieron tarde y mal pero vamos a ver yo cuando hay errores en cadena pues es eso un error en cadena ahora el error en cadena es porque seas un inconsciente el error en cadena es porque seas un poco un tío poco informado y no sepas qué hacer o el error en cadena es porque es aposta y lo has hecho aposta en cualquier caso sea la variable que sea tienes que dimitir porque llevas muertos a tus espaldas y eres un y sois unos pandas irresponsables desde el presidente del gobierno hasta el último responsable de la confederación del Júcar que me da igual que me da igual que tienen que avisar que tienen que avisar todos que lo sabían que salta la alerta cuando cuando ya cuando ya la gente estaba muerta es que me acuerdo que estaba estábamos en este programa y yo estaba diciendo mientras que estamos hablando habrá gente en los garajes y estábamos diciéndolo aquí es que era de cajón pero esta gente en lugar de ponerse a trabajar lo único que hacen es que subir el gasoil por teléfono claro oiga pero vamos a ver es que es que en España el problema es que todos ya yo yo creo que todo el que trabaja en la administración o parte de los que trabaja en la administración no voy a generalizar pero son idiotas y son cómplices de asesinato todos estos espero que no podéis dormir por la noche durante muchos años y que caigan vuestras conciencias todos los muertos pues vamos a seguir con esto porque es que es increíble eso lo hemos dicho le hemos adelantado los correos los correos por eso digo que no es el momento no es el momento de las querellas es el momento de recopilar pruebas y esto es una prueba contundente alguien tiene que ser el responsable de esto alguien tiene que ir a la cárcel de esto y si ese dio la información a su superior y su superior se la dio a Moncloa y Moncloa dijo que no avisaran entonces habrá que ir contra el presidente de gobierno porque esto es un crimen de esa humanidad vamos a seguir con lo mismo dice la confederación no avisó la generalidad de que el barranco del pollo en este caso aumentaba 100 veces su caudal aunque la ley le obliga es que ya tenemos las pruebas jurídicas la ley le obliga a dar la información o sea es que los órganos de alerta los organismos de alerta dependen del gobierno central español dependen de Moncloa directamente directamente pero mira Jesús Ángel todo esto al final se ha convertido en una panda en un montón de chiringuitos mal gestionados para meter a los colegas a los amiguetes y demás claro ¿cuál es el problema? que los profesionales que están aquí no les escucha a nadie al final los han ido arrincolando ¿de dónde estamos? estamos en un momento en el que uno eso es una zona que no se puede construir y dos que cuando ha habido una alerta no se ha avisado y tenemos las pruebas de que no se ha avisado perdón no de que no se ha avisado de que no se ha hecho caso al aviso ¿quién no ha hecho caso al aviso? toda la cadena de mando toda la cadena de mando a la cárcel así de fácil así de fácil y cuando veamos a toda la cadena de mando desde el número 27 de la conferencia del tema del Júcar hasta el presidente de la confederación hidrográfica del Júcar hasta el presidente del gobierno vamos a ver si los siguientes que se ponen ahí a vivir de la mamandurria son o profesionales como decimos muchos que es lo que tienen que estar gestionándonos o políticos porque desde luego si estuvierais todos en la cárcel por haber robado por haber asesinado y por haber sido haber hecho dejadez de vuestras funciones no estaríamos como estamos que nos duele España el corazón pues amigos más pruebas del delito más pruebas del delito más pruebas de que han matado a nuestra gente que la han matado que la han matado a estos criminales que los han matado ¿para qué pagamos tantos impuestos? ¿para que me avisen cuando me estoy ahogando de que viene un tsunami? ¿para eso pagamos impuestos? ¿para eso nos roban? ¿nos saquean? Hacienda nos saquea la seguridad social los inspectores de trabajo y encima nos llaman fascistas y nos llaman de todo ¿para esto? vean esta noticia porque es increíble y dice Moncloa no alertó de la dana atención hasta las 18.39 del martes cuando ya había pueblos inundados no alertó Moncloa de la dana ¿por qué no alertó de la dana cuando tenían datos? cuando tenían un sistema que le estaban dando datos constantemente ¿por qué desde las 3 y 50 las 15 y 50 que están diciendo que han subido los cauces y que van bajando y que estén tranquilos luego de golpe y por razo sale 1.658 metros cúbicos por segundo ¿por qué lo han incultado Sánchez? ¿por qué? responde traidor miserable no te va a responder no va a dar ninguna respuesta como tiene que darla ni objetiva ni subjetiva nada ¿por qué? porque hay una parte de todo esto que es la parte de ser un desconocedor absoluto de toda la realidad que tienes cerca y porque estás solo pensando en clave política y eso es lo que les pasa a los políticos de hoy en día que piensan en clave política no en resolver a los problemas de la gente cuando hay un gran problema como es este se creen que se puede resolver en clave política pero claro en clave política no te va a librar de los muertos en clave política no te va a decir quién tiene que ir a limpiar o ayudar o a dar comida o a restablecer la luz el agua y el gas no, no, no ahí es cuando se nota de verdad a un gestor si hay gestores o no gestores y es que los políticos en lugar de ser gestores del dinero de todos de los recursos de todos se han convertido en gente que solo vive por y para el poder con tal de llevarse un sueldo que tampoco es gran dinero lo que se llevan es gran dinero lo que roban pero lo que se llevan no lo que cobra un subpolítico es poco por eso a lo mejor roban no lo sé yo ya no entiendo nada pero tampoco entiendo a la gente que les vota tampoco entiendo a la gente que vaya a votar al PP no se lo merecen tampoco entiendo a la gente que vaya a votar al PSOE no se lo merecen es que no se lo merecen pero no con esto significa que nos tengamos que rendir hay partidos que estamos ahí que podemos trabajar y gente que quiere trabajar en la sociedad civil miren ustedes toda la gente que ha ido a ayudar hay mucha gente en la sociedad civil que es muy válida pues habrá que trabajar por ellos para ellos e intentar llevarles al mundo de la política y de la gestión porque lo que tenemos ahora mismo miren ustedes es lo que ya han visto gente que son incapaces de gestionar una cosa tan dura como la que nos ha pasado y nos ha costado muertos y nos va a costar mucho, mucho, mucho dinero porque aunque les digo les aviso Jesús Ángel que quede claro aunque hayan prometido ayudas no va a llegar como no han llegado a La Palma que no se os olvide que a La Palma no ha llegado como todavía están intentando mucha gente cobrarlo del terremoto de Lorca pero es que de verdad que no se engañen ya está bien en algún momento la sociedad civil tenemos que decir ya está bien y probablemente y desgraciadamente este sea el momento donde hemos puesto muchos muertos encima de la mesa que por cierto todavía no sabemos información de cuántos muertos hay habiendo casi dos mil desaparecidos luego hablaremos de eso pero vamos a más pruebas porque es que Paje también denuncia que tampoco recibió ningún aviso de las confederaciones del Júcar y el Segura ¿esto qué es? o sea ya es que Paje dice que tampoco recibió ninguna información esta gente que quería la matanza de Tessa directamente esta gente Jesús Ángel estaba preocupada por dos cosas que la gente lo sepa una porque pasó ese mismo día colocar enchufar a su gente en televisión española y dos y lo dijimos aquí subir el precio del gasoil para igualarlo con la gasolina todos sabemos que los Lamborghinis van con gasoil ¿verdad? bueno pues eso es lo que pasaba y lo que estaban preocupados mientras que la gente estaba muriéndose mientras que la gente se volvaba en los garajes mientras que la gente no podía salir y estaba atrapada en sus casas mientras que la gente moría estos políticos pensaban en eso de verdad que podremos vamos a hacer 27 programas pero que nadie se extrañe que nadie se extrañe de que esto vaya más como no lo paremos y hay formas de pararlo insisto hay muchas formas de pararlo muchas hay más partidos que no son PP y PSOE de verdad ni siquiera Vox o Podemos que son partidos del sistema hay otros partidos me da igual fíjense lo que les digo y no es el mío es PACMA por poner un ejemplo es que hay más partidos está el partido de Albise está el partido del PACMA bueno yo creo que ahora mismo es un momento de partidos y no creo que el PACMA venga a solucionar esto no es un tema de ver quién lo soluciona pero si sabemos una cosa los que hay los que hay actualmente no van a solucionar nada si no lo solucionan ellos porque sabemos que son unos directos y unos corruptos ahora mismo tenemos que identificar ¿qué hacemos? a ver ahora mismo ya sabemos que esto es una partidocracia pero hay que identificar al criminal estamos en esa fase sí pero no estamos en esa fase no en hablar en el genérico no quién es el responsable de la confederación hidrográfica del JUCAS quién es el ministerio que corresponde llegó esa información a Moncloa a esos tenemos que ir y te pedir porque si Sánchez no cae después de lo que ha pasado es que nos tendremos que ir de España vamos a ver es que tú tienes mucha razón ahí hay una cadena de mando que llega hasta Sánchez seguro pero luego hay otra cadena de mando que es la inoperancia en llegar a las ayudas pero luego hay otra cadena de mando que es la inoperancia para ir a rescatar a la gente es que si te pones así ¿qué te tienes que cargar? a 6.000 o 7.000 personas el primero Sánchez y el segundo que es que hoy me contaban gente que ha ido y que se ha llevado todoterrenos hoy me contaban que hay urbanizaciones que todavía no ha ido nadie a día de hoy urbanizaciones de chalet apartados es que claro ¿quiénes son los responsables de todo esto? miles y miles de personas así de fácil no yo creo que los responsables tienen nombre y apellido y no podemos y sus equipos y sus equipos lógicamente es increíble vamos a seguir porque el impacto internacional atención el impacto internacional Bruselas aún espera una solicitud de ayuda por la Dana mientras los medios destacan la multitud enfurecida en Valencia al parecer hoy señor Simón ya ha pedido ayuda a la Unión Europea siete días después todavía no ha pedido ayuda a la OTAN todavía no ha pedido ayuda a la OTAN todavía no ha cogido la ayuda ni de Francia ni de Argentina etcétera 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 esto esto es increíble o sea va de sobra encima es un sobrado prepotente que yo espero que le juzguen un día por ser el responsable de todas estas muertes lo que tenemos que hacer ahora mismo es pensar que no podemos funcionar de esta manera así de fácil y ahora mismo lo que hay que hacer es si necesitamos ayuda pedirla pero yo creo de verdad Jesús Ángel que más que pedir ayuda lo que necesitamos es políticos responsables que sepan que tenemos que hacer desde el minuto uno si te ofrecen ayuda y no la necesitas perfecto pero el problema es que sí que la necesitamos y en lugar de decirnos oiga ayúdennos y vamos a funcionar pues nada porque es que además cuando llega esa ayuda no seguro que no saben coordinarla ahí logísticamente hablando creo que una de las bases más importantes de la OTAN está en Valencia para cuando hacen maniobras militares es que el buque de la armada famoso que llega a los estos ha llegado otro día entonces es que de verdad tenemos un gobierno que son unos inoperantes pues amigos vamos a darles a todos ustedes un consejo para poder agregazar dos kilos en 48 horas te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder en tan solo 48 horas dos kilos te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque ya está Fernando Sancho con todos nosotros Fernando Sancho está con todos nosotros que está que rabia y lo vamos a escuchar después de publicidad ¿por qué? porque atención Sánchez ha intentado utilizar lo que pasó en Paipuerta como si fuera un ataque de la ultraderecha y los medios apesebraos ahorrinaos le hacen la cobertura mediática porque es que esto ya no tiene nombre lo vamos a ver todo esto después de publicidad y vamos a ver el enfrentamiento a cara de perros entre el rey y Sánchez ha habido más que palabras desde el minuto uno su majestad el rey se ha enfrentado a Sánchez ante la inacción de no llevar al ejército lo vamos a ver después de publicidad te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa de la costa de la costa de la costa ¡Gracias!